Música Un taller de talabartería de perfeccionamientos en cincelado de cuero va a venir el capacitador Martín Álvarez de San Antonio de Areco bueno, el taller va a empezar el 18 y a las 14 horas ahí nos juntamos con la gente que viene y coordinamos los horarios porque él va a estar disponible todo el día son 4 días, él va a estar 4 días en Reconquista ¿Cómo va a ser el tema de inscripción para aquellos interesados? Bueno, pueden inscribirse acá en el museo municipal con Alfonsina Morzano o alguna de las chicas que estén acá o al 54-2009 que es mi número y entonces ahí armamos la lista es cupo limitado y sin costo así que bueno Cuando hablamos de cupo limitado precisamente ¿de cuántos estamos hablando? Y máximo 10 digamos, ya hay 6 inscriptos así que bueno, y la idea es un taller destinado más bien a personas que ya tengan un manejo del cuero del trabajo en cuero porque esto es justamente perfeccionamiento en técnicas de cincelado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!